FANTASIC SHOW PRESENTA Sebastián Yatra comparte sus vacaciones al lado de Alejandro Fernández Hola a todas y a todos, yo soy Carto Tanto el cantante Sebastián Yatra como Alejandro Fernández Se dejan ver bastante contentos en cada foto que compartieron a través de redes sociales Y es que Sebastián Yatra viajaría hasta Jalisco Para pasar unos días bajo el techo de Alejandro Fernández Con quien mantiene una estrecha amistad Sebastián Yatra subiría a través de Instagram varias fotos en su cuenta personal Donde aparecería al lado de su amigo Alejandro Fernández Mientras tanto en algunas fotos se les ve disfrutando de una copa de vino En otras posan bastantes sonrientes juntos Demostrando la gran amistad que poseen entre sí La publicación de Sebastián Yatra contiene el siguiente mensaje Friends Forever Que en español significa amigos por siempre Por su parte Alejandro Fernández recibió a Sebastián Yatra en su lujosa casa en la orilla del mar En la cual el famoso colombiano descansó algunos días Y hasta convivió con Marco Aurelio La adorable mascota del famoso mexicano Sebastián Yatra actualmente como presentador de Conectigana El nuevo reality show musical de Disney Plus Es de los artistas más solicitados actualmente Para hacer colaboraciones con grandes artistas Entre algunas que quedaron pendientes debido a toda la cuarentena Se encuentran primeramente Ricky Martin y Enrique Iglesias A través de una entrevista Sebastián Yatra detalló así Voy a estar en la gira de Enrique Iglesias y Ricky Martin a finales de año También con otras giras Y Dios quiere pueda volver a estar en México Que acompañarlos de nuevo desde el Auditorio Nacional Y los diferentes lugares que tiene este país En el caso de Alejandro Fernández Apenas en 2020 Grabaría en el estudio de su padre Su álbum más reciente El show en México Que significó su regreso a sus propias raíces Habían pasado 28 años desde su primer Y único dueto con Don Vicente Fernández Y no grababa música mariachi Hace más de 15 años Y también recientemente Hace 5 días Estrenaría junto a Cristian Nodal El videoclip de Adueli Que también está en su último álbum Y curiosamente los fanáticos de Cristian Nodal Se dieron cuenta que en esta canción Exactamente en el videoclip A diferencia de Alejandro Fernández Cristian en ningún momento Abrazó ni besó a la modelo A comparación de Alejandro Fernández Debido al respeto y cariño Que le tiene a su novia Belinda Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós